Muchas de las prácticas culminan con este tipo de muestras o trabajos. Eso es producto del trabajo y el esfuerzo de los equipos docentes y estudiantes que conjuntamente con las organizaciones llevan adelante durante el desarrollo del cuatrimestre actividades de todo tipo y que nos parece bárbaro que puedan socializarse hacia la comunidad, en este caso a toda la comunidad de Río Cuarto, con una muestra en esta plaza. Profesor, ¿cuál es la perspectiva a futuro de estas prácticas sociocomunitarias que cada vez van sumando más interés en los estudiantes y en los docentes? Desde el equipo de gestión y entiendo que esto lo hacemos en conjunto con las cinco facultades porque hay una mesa de trabajo que tiene representación del estudiantado y de las cinco facultades y obviamente del equipo de gestión en consolidar el proyecto. O sea, entendemos que dos convocatorias bianuales han logrado instalar el proyecto de una manera con muchas fortalezas en la universidad y la próxima etapa es consolidarlo. Para eso, apoyando esa consolidación, el año entrante ya hemos abierto una nueva convocatoria para el 2019 para que se puedan sumar proyectos a los existentes, o sea, siempre con el afán y la intención de que esto sea algo habitual en nuestra comunidad. Se está trabajando mucho con las comisiones que están en el proceso de innovación curricular para que realmente sea una práctica habitual incorporar en el desarrollo de las materias prácticas sociocomunitarias. Felicitar a todo el equipo, no solo el equipo de la universidad, conformado, como te decía, por estudiantes y por docentes de la materia involucrada, sino también a la institución que, por lo que me comentaban y lo que se alcanza a apreciar, han trabajado conjuntamente y es el espíritu de las prácticas, o sea, establecer un vínculo real con actividades concretas entre las organizaciones del medio y la universidad.